¿Surge un monstruo? El huracán Milton alcanza la categoría 5. Este fenómeno meteorológico ha captado la atención de todo el mundo debido a su rápida intensificación y su potencial destructivo. El océano Atlántico ha engendrado un monstruo. Lo que comenzó como una perturbación menor en el océano ha evolucionado rápidamente, convirtiéndose en una amenaza significativa para las comunidades costeras. El huracán Milton, que una vez fuera una tormenta tropical aparentemente manejable, ha experimentado una transformación aterradora. En cuestión de horas, los vientos y las lluvias se intensificaron, convirtiendo a Milton en una fuerza de la naturaleza que no se puede subestimar. Ahora es un monstruoso huracán de categoría 5, la clasificación más alta y peligrosa en la escala Zafir-Simpson. Esta categoría indica que los vientos son extremadamente fuertes y que los daños pueden ser catastróficos. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre vientos sostenidos que superan los 250 kilómetros por hora, una fuerza capaz de causar daños catastróficos. Estos vientos pueden arrancar techos, derribar árboles y causar cortes de energía generalizados. Las comunidades costeras a lo largo de la costa oeste de Florida enfrentan una grave amenaza. La combinación de vientos fuertes y marejadas ciclónicas puede resultar en inundaciones severas y daños estructurales. El tiempo es esencial a medida que los residentes se preparan para la furia de Milton. Las autoridades locales han instado a todos a asegurar sus hogares y a evacuar si es necesario. La rápida intensificación de la tormenta ha conmocionado a los meteorólogos. Los expertos están trabajando las 24 horas para monitorear el progreso de Milton y proporcionar actualizaciones precisas. Las cálidas aguas del océano y las condiciones atmosféricas favorables han alimentado el crecimiento de Milton, transformándolo en una fuerza imparable de la naturaleza. Estas condiciones han creado un entorno perfecto para que la tormenta se intensifique rápidamente. El ojo de la tormenta, un centro engañosamente tranquilo, esconde los fuertes vientos y las lluvias torrenciales que lo rodean. Este contraste entre la calma del ojo y la violencia de los vientos circundantes es una característica distintiva de los huracanes más poderosos. Esto no es un simulacro. Las autoridades han enfatizado la seriedad de la situación y la necesidad de tomar medidas inmediatas. Este es un peligro real y presente. Las imágenes en tiempo real muestran la magnitud de la tormenta y los riesgos que representa para las áreas afectadas. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido advertencias urgentes para las áreas costeras en la trayectoria proyectada de Milton. Estas advertencias son cruciales para que los residentes tomen decisiones informadas sobre su seguridad. Desde Englewood hasta la frontera de los condados de Walton y Bay, los residentes se están preparando para el impacto. Las evacuaciones están en marcha y las autoridades están trabajando para garantizar que todos estén fuera de peligro. Las alertas y advertencias de huracán están vigentes, lo que indica la posibilidad de condiciones potencialmente mortales. Los residentes deben prestar atención a estas advertencias y actuar en consecuencia. La situación es fluida y peligrosa, y los residentes deben permanecer vigilantes y preparados. Tener un kit de emergencia y un plan de evacuación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones como esta. El camino de la destrucción. Florida se prepara para el impacto. La trayectoria proyectada del huracán Milton es una línea dibujada en la arena, una advertencia severa de la posible devastación por venir. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que tocará tierra en la costa oeste de Florida dentro de las próximas 24 a 48 horas. Se desconoce la ubicación exacta, pero toda la región está en alerta máxima. Las comunidades costeras, muchas de las cuales aún tienen las cicatrices de huracanes pasados, son particularmente vulnerables. La trayectoria de la tormenta podría cambiar, pero el mensaje sigue siendo claro. Florida está en peligro. Todo el estado está en vilo, y los residentes se están abasteciendo de suministros, tapeando ventanas y haciendo planes de evacuación. La sensación de urgencia es palpable. Este es un momento para la acción, no para la complacencia. El potencial de daños generalizados es alto. Los poderosos vientos de Milton pueden arrancar árboles de raíz, arrancar techos de edificios y derribar líneas eléctricas. Las zonas costeras se enfrentan a la amenaza añadida de las mareas de tempestad, un muro de agua empujado a tierra por la fuerza del huracán. Esta marejada puede inundar zonas bajas, provocando inundaciones catastróficas. Hay vidas en juego. La furia desatada. Comprender el poder de la categoría 5. Los huracanes de esta magnitud no solo son fenómenos meteorológicos, sino verdaderas fuerzas de la naturaleza que desafían nuestra comprensión y preparación. La escala de vientos huracanados. Zaffir Simpson es un crudo recordatorio del poder bruto de la naturaleza. Esta escala clasifica a los huracanes en cinco categorías, basándose en la velocidad del viento sostenido. La categoría 5, el nivel más alto en esta escala, representa las condiciones de huracán más extremas imaginables. Con vientos que superan los 250 kilómetros por hora, estos huracanes son raros pero devastadores. Velocidades de vientos sostenidas de 250 kilómetros por hora o más definen esta categoría, desatando una furia capaz de una destrucción inimaginable. Los vientos huracanados pueden arrancar árboles de raíz y lanzar escombros a grandes distancias. Las estructuras, incluso las construidas para resistir fuertes vientos, pueden derrumbarse. La fuerza de un huracán de categoría 5 puede hacer que los edificios se desplomen como si fueran de papel. Imagínese estar parado en el camino de un tren de carga que viaja a más de 250 kilómetros por hora. Esa es la fuerza de un huracán de categoría 5, una fuerza que no se puede subestimar. Esa es la fuerza de un huracán de categoría 5. La intensidad de estos vientos puede convertir objetos cotidianos en proyectiles mortales. El aire se convierte en un arma, llena de escombros voladores que pueden volverse mortales en un instante. Los fragmentos de vidrio, metal y madera pueden causar daños graves a cualquier cosa en su camino. Los árboles se convierten en proyectiles y las casas pueden quedar reducidas a escombros. La fuerza del viento puede arrancar techos y derribar paredes, dejando a las comunidades en ruinas. La supervivencia depende de prestar atención a las órdenes de evacuación y buscar refugio en estructuras resistentes. Las autoridades emiten estas órdenes para proteger vidas, y es crucial seguir sus indicaciones. Las secuelas de un huracán de categoría 5 suelen ser una escena de absoluta devastación. Las comunidades pueden quedar irreconocibles, con paisajes transformados por la fuerza destructiva del viento y el agua. Las comunidades quedan irreconocibles, con calles llenas de escombros y casas reducidas a sus cimientos. La reconstrucción puede llevar años, y el impacto emocional en los residentes es profundo. El costo humano puede ser asombroso, con vidas perdidas e innumerables personas desplazadas. Los equipos de emergencia trabajan incansablemente para rescatar a los atrapados y proporcionar ayuda a los necesitados. El camino hacia la recuperación es largo y arduo, pero el espíritu humano es resistente. Las comunidades se unen, reconstruyen y se fortalecen, demostrando que, aunque la naturaleza puede ser implacable, la determinación humana es inquebrantable. Sección 4. Ecos del pasado, recordando a Andrew e Irma. La furia del huracán Milton evoca dolorosos recuerdos de tormentas pasadas que han asolado Florida. El huracán Andrew, un monstruo de categoría 5 que azotó el sur de Florida en 1992, dejó un rastro de destrucción, que tardó años en reconstruirse. Las imágenes de casas arrasadas, calles inundadas y sobrevivientes aturdidos, están grabadas en la mente de quienes lo vivieron. Más recientemente, el huracán Irma, otro poderoso huracán de categoría 5, causó estragos en el estado en 2017. Sus inundaciones y daños por viento generalizados, causaron miles de millones de dólares en daños, y dejaron a millones sin electricidad. Estas tormentas sirven como crudos recordatorios de la vulnerabilidad de Florida a la ira de la temporada de huracanes. Las lecciones aprendidas de Andrew, Irma y otros huracanes pasados son invaluables. Destacan la importancia de la preparación, la necesidad de códigos de construcción sólidos y el papel fundamental de las evacuaciones oportunas. La historia nos ha enseñado que ignorar las advertencias de un huracán importante puede tener consecuencias devastadoras. Debemos prestar atención a las lecciones del pasado. Sección 5. El reloj corre. Preparativos urgentes en marcha. A medida que el huracán Milton avanza hacia Florida, una sensación de urgencia se apodera del estado. Las autoridades han emitido advertencias severas, y la población está en alerta máxima. El tiempo de la complacencia ya pasó. Las calles están desiertas, y los negocios han cerrado sus puertas, preparándose para lo peor. Se insta a los residentes a tomar medidas inmediatas para prepararse para el impacto potencial de la tormenta. Cada minuto cuenta. Las tiendas de comestibles están llenas de personas comprando suministros esenciales. La procrastinación podría resultar mortal. Las casas abandonadas con contraventanas son un recordatorio sombrío de la gravedad de la situación. En primer lugar, manténgase informado. La información es su mejor defensa contra el huracán. Esté atento a las actualizaciones meteorológicas oficiales del Centro Nacional de Huracanes y los medios de comunicación locales. Las noticias locales proporcionan información crucial y actualizaciones en tiempo real. Preste mucha atención a las alertas y advertencias de huracanes, ya que éstas pueden cambiar rápidamente, y prepárese para actuar rápidamente si se emite una orden de evacuación para su área. La congestión del tráfico es un problema común durante las evacuaciones, así que planifique su ruta con anticipación. Su seguridad depende de ello. Las familias están dejando sus hogares, y los servicios de emergencia se están preparando para el despliegue. A continuación, prepare su hogar. Asegúrese de que su propiedad esté lo más segura posible. Lleve los objetos sueltos al interior, ya que éstos pueden convertirse en peligrosos proyectiles durante la tormenta. Pode los árboles y arbustos que podrían convertirse en proyectiles con fuertes vientos. La jardinería preventiva puede reducir significativamente el daño. Y asegure las ventanas con contraventanas o madera contrachapada. Las ventanas son puntos vulnerables durante un huracán. Si tiene tiempo, considere reforzar la puerta de su garaje, un punto de falla común durante los huracanes. Las puertas de garaje reforzadas pueden evitar daños estructurales graves. Un punto de falla común durante los huracanes. Los kits de refuerzo están disponibles en la mayoría de las tiendas de mejoras para el hogar. Cada precaución que tome puede minimizar el daño potencial. La preparación adecuada puede marcar la diferencia entre la seguridad y el desastre. Finalmente, reúna los suministros esenciales. Un kit de emergencia bien surtido es vital. Arme un kit para huracanes que incluya suficiente comida, agua, medicamentos y otras necesidades para que duren al menos tres días para su familia. No olvide las baterías, una linterna, agua, medicamentos y otras necesidades para que duren al menos tres días para su familia. No olvide las baterías, una linterna y un botiquín de primeros auxilios. Un botiquín de primeros auxilios y documentos importantes. Tener estos elementos a mano puede ser crucial en una emergencia. Ser autosuficiente después de un huracán es crucial. La preparación adecuada puede salvar vidas y reducir el estrés durante y después.